Mi nombre es Dormar Barrios, yo soy el vicepresidente de la regional Bogotá-Goyacá-Meta y tengo el placer de darle paso a la siguiente charla al doctor Ricardo Salazar. El doctor Ricardo Salazar es médico cirujano, regresado de la Universidad Nacional. Es médico especialista en urgencias de la Universidad de Antioquia y es fellow de segundo año de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Nos va a hablar acerca del por qué y cuándo, la evidencia clínica que hay acerca de los vasopresores y los sinotrópicos en sexo. Entonces, Ricardo, adelante. Entonces, nuevamente agradecer la invitación a la regional por permitirnos este espacio. Un saludo grande desde acá de la ciudad de Medellín y vamos a entrar entonces en detalle. El contenido de la charla, abordaremos cuál es el problema, el reto, los vasopresores, cuáles son las presiones objetivo, cuándo iniciar, cuál vasopresor usar. De igual manera, hablaremos con los sinotrópicos y finalizaremos con las conclusiones. Entonces, cuando abordamos el problema, pues entendemos que el sello característico del choque escéptico es una profunda disminución del tono vascular. Esa profunda disminución del tono vascular se ha asociado a sus cosas grandes. Una, algún grado de hipotermia que puede ser absoluta, por ejemplo, cuando tenemos perros finales o cuando hay jugada capilar, muy propio del choque escéptico, pero también está asociado con miocárdica. Ahora, el grado de hipotermia también entendemos todos que puede ser relativo y eso es relativo porque existe un aumento de la capacitancia venosa, lo que hace creer que haya un déficit de volumen. Entonces, entendemos que esa profunda disminución del tono vascular lo que hacemos con líquidos y vasopresores estaremos llamados, de cierta manera, a utilizar o nos deberíamos utilizar los sinotrópicos. Ahora, en lo siguiente, entonces debemos entender que hay varias situaciones que intervienen en la vasodilatación. Los cambios en la señalización de los receptores. Como vemos en la gráfica, los receptores que se ven alterados, obviamente, por los DAMS y por la cascada inflamatoria que se genera en el choque escéptico, pues hace que finalmente se genere un daño endotelial, unos fenómenos bien conocidos sobre el músculo liso que nos ayudan a la vasodilatación, terminando pues claramente en la excesiva producción de óxido nítrico que produce a una vasodilatación. Y finalmente, la otra cosa grande, importante a tener en cuenta, pues es que también existe una deficiencia de hormonas vasoactivas. Acá vemos el hipotálamo hipófiso adrenal, que finaliza pues en la producción de angiotensina 1, que se convierte por el convertidor de angiotensina en angiotensina 2. Y estamos clarísimos que hay una deficiencia pues de cortisol, vasopresina y angiotensina 2. Con eso en mente, pues claramente entendemos cuál es el papel de los vasopresores y los timotrópicos. Entonces, como les comentaba, el reto va a ser seleccionar el objetivo hemodinámico correcto. En ese sentido, tenemos que basarnos en tratar de identificar cuál va a ser nuestro objetivo si vamos a mejorar la presión de perfusión a través de cumplir unas metas de presión arterial media, específicamente pensando en órganos nobles como el cerebro del riñón, si nuestra meta va a ser tener una presión diastólica adecuada, pensando en un mejor flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo y por tanto pues hacia la presión diastólica y hacia las coronarias, o si nuestra meta va a ser una presión de perfusión de algunos órganos, teniendo en cuenta que los órganos encapsulados tienen una presión venosa que interfiere sobre la presión intersticial. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que eso depende de dos cosas muy grandes. Uno de las comorbilidades del paciente, dado que pacientes que tienen hipertensión arterial crónica, como todos sabemos, tienen unas metas diferentes, o también de las alteraciones de la microcirculación, y aquí nos metemos un poco en el tema de la coherencia hemodinámica. Entonces, si nos vamos a basar en nuestras metas de presión arterial media, pues hablaremos de que trataremos de usar medicamentos que nos mejoren la macrocirculación y a través de mejorar la macrocirculación intentaremos mejorar la microcirculación, siendo esta que debe ser cumplida. Bien, en ese sentido, pues vamos a retomar que este es un estudio ya desde el año 2005, donde sabíamos que esas metas de presión arterial media eran una de las variables principales que estaban asociadas a la mortalidad. Entonces, vemos también acá, por regresión logística, que no solamente era importante la presión arterial media, sino también la saturación venosa, y para esa época, la presión venosa central. Miren que la presión arterial media, cuanto más arriba de 60 estaba, se relacionaba con un área bajo la curva importante, casi cercana al 1. Pero entonces, ¿qué tanto teníamos que subir la presión arterial media y qué nivel era seguro? Todos recordamos este clásico que es el sepsis-pam, donde se aleatorizaron 776 pacientes a dos metas de presión arterial. Unos con presión arterial alta o presión arterial media alta entre 80 y 85, y unos un poco más baja con unas metas de 60 a 70 milímetros de mercurio de presión arterial media. Y ahí, dependiendo de identificar, fue la mortalidad a 28 días. Claramente, como vemos en la gráfica de Kaplan-Meier, pues no hubo ninguna diferencia en mortalidad entre los dos ítems. Pero, sin embargo, sí encontraron diferencia, sobre todo en el subgrupo de pacientes que tenían hipertensión arterial crónica. En ellos, sí se presentó diferencia, sí había una mayor mortalidad, y por el contrario, los pacientes con presión arterial crónica o hipertensos crónicos se beneficiaban de unas metas de presión arterial aún más altas, y también modificando a aquellos que hubiesen tenido necesidad de entrar a una terapia de reemplazo renal. Pero también, en cuanto al seguimiento de los eventos adversos, se pudo identificar que tener metas más altas de presión arterial media estaba asociado a efectos secundarios como mayor presentación de fibridación arterial. Entonces, tenemos toda una cantidad de vasopresores que utilizamos y que tenemos disponible para atacar al choque vasodilatado de la césped. En primer lugar, tenemos la norepinefrina, la epinefrina, la fenilefrina, la dopamina, vasopresina, terlipresina, celepresina, angiotensina B, angiotensina 2, perdón, y también tenemos el azul de metilén. Cada uno con unos targets distintos. Arriba están las catecolaminas, la dopamina con sus receptores dopaminérgicos, vasopresina hasta la celepresina con sus receptores AVP. Muy bien. Ahora, pues, todos tenemos claro que la reina de todos estos vasopresores pues es la noradrenalina, que es uno de los medicamentos que más utilizamos y como lo demuestra este metaanálisis donde se reunieron 32 RCTs con un N de 3.544 pacientes donde se comparó la nore versus la dopamina pues demostró una reducción de todas las causas de mortalidad con un riesgo relato con un RR de 0.89 con un intervalo de confianza estrecho que no atravesa la unidad con una disminución del riesgo absoluto del 11% y con un NNT de 9. Adicionalmente, la nora con un menor riesgo de eventos adversos y arritmias pues ante estos resultados está claro que la norepineferina pues es la reina de nuestros vasopresores cuando debemos utilizar uno sobre los otros. Esto está claro también en los análisis en cuanto a la mayor cantidad de efectos adversos vemos como la tendencia es a favor de la norepineferina y cuando se compara en la generación de arritmias cardíacas pues también vemos que la tendencia está a favor de la norepineferina por encima de la dopamina. Ahora bien, este es otro clásico, cierto, de los artículos de los Seminal Papers este es del doctor Daniel de Beigley y del doctor Jean-Louis Banzan nos trataron de identificar qué pasaba con el uso de dopamina o norepineferina en todos los pacientes con choque aquí habían todos los tipos de choque la gráfica de Kaplan-Meyer como lo podemos evidenciar no demostró ninguna superioridad en cuanto a mortalidad y supervivencia tampoco en las tasas de mortalidad incluso durante los periodos de seguimiento durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos tampoco se demostró una diferencia durante la estancia en el hospital incluso en el seguimiento 28 días, 6 meses o un año no encontrando diferencias específicamente significativas sin embargo cuando se veían los análisis de seguridad en cuanto a los eventos adversos podemos ver que si había una mayor cantidad o una mayor probabilidad de producir arritmias por parte de la dopamina y específicamente en los subgrupos de choque si bien es cierto esto era muy evidente en el choque cardiogénico donde claramente vemos cómo si se generaba una mayor cantidad de arritmias pues también miren que en la mayor cantidad de los tipos de choque incluyendo el féptico hay una tendencia de la dopamina a generar más arritmias y una mayor favorabilidad hacia el uso de la norepinefrina muy bien ahora ya tenemos que la noradrenalina va a ser entonces nuestro caballito de batalla pero ¿qué tan rápido debemos utilizarla? este es un estudio retrospectivo donde se demostró que el retardo en el inicio de los vasopresores específicamente de la norepinefrina en los pacientes con choque séptico aumentaba la mortalidad incluso si ese inicio se demoraba por encima del bucle de 6 horas que para cuando estaba descrito este estudio retrospectivo pues era una de las metas para las guías de entonces pero que pudieron demostrar que la mortalidad aumentó en un 5.3% cada hora en la que se demoraba el inicio del vasopresor una vez que se había reconocido el choque por tanto está claro que el tiempo es un predictor independiente de mortalidad o sea hay que iniciarlo rápido esto también está claro en este estudio con 119 pacientes que se reclutaron entre enero de 2017 a diciembre del 2018 todos con choque séptico fueron aleatorizados uno a uno a dos grupos uno donde se iniciaba temprana y rápidamente norepinefrina y uno donde se iniciaba un poco más tarde con una diferencia de dos horas la norepinefrina los dos asociados obviamente a una reanimación hídrica el objetivo primario fue evaluar la sobrevida hospitalaria pero también se identificaron objetivos secundarios como cuánto tiempo se lograba o en cuánto tiempo se demoraba en lograr esa presión arterial media que queríamos de 65 milímetros de mercurio cuánto había en la depuración de lactato a las seis horas cuántos pacientes desarrollaban lesión renal aguda y cuánto se utilizaba de volumen la diferencia entre los dos grupos como les conté fueron de dos horas y miren que en cuanto a la sobrevida obviamente les iba mucho mejor a los pacientes en quienes se iniciaba esa norepinefrina de manera temprana dos horas antes los pacientes que utilizaban norepinefrina de manera temprana alcanzaban mucho más rápido la meta de presión arterial media depuraban más lactato requerían menos cantidad de líquidos y por tanto también desarrollaban menos lesión renal aguda entonces entendemos que la norepinefrina temprana en el choque séptico podría causar primero como lo vemos en las gráficas restauración de la presión arterial una mejor depuración de lactato y una mejora de la supervivencia hospitalaria por tanto entendemos entonces que el vasopresor debe utilizarse y debe iniciarse lo más pronto posible la siguiente pregunta sería y entonces que es suficiente un solo vasopresor porque todos nos encontramos a diario con pacientes con choque séptico que son refractarios quienes nos vemos obligados a utilizar un segundo vasopresor entonces en la década del año 2008 en la década del año 2000 y la década siguiente pues se estudió bastante cuál sería el mejor vasopresor sin embargo hay que tener en cuenta estas cuatro premisas uno la mayoría de los vasopresores y en la mayoría de los vasopresores aunque la evidencia está ahí no conocemos con exactitud cuál es la dosis más efectiva y segura eso no está claro también conocemos que todos los vasopresores tienen riesgo de eventos adversos y sobre todo los eventos adversos es cuando los pacientes tienen depresión intravascular y ese es otro reto a tener en cuenta por cuanto no sabemos cuál es realmente el escala de volumen de ese paciente por lo que explicábamos al principio en cuanto a si el paciente tiene un déficit de volumen que puede ser relativo ahora también es cierto que la noradrenalina es muy buena a dosis bajas muy buen vasopresor pero a dosis altas ese beneficio se pierde y por el contrario hay un aumento significativo de los eventos adversos y por tanto de la mortalidad ahora también es cierto que la vasopresina y derivados como la celipresina o la angiotensina 2 son capaces de incrementar la presión arterial media reduciendo la necesidad de noradrenalina y otros eventos adversos de estos pues lo más que tenemos a la mano y lo más estudiado pues claramente ha sido la vasopresina inicialmente se estudió uno a uno este por ejemplo es otro estudio clásico que es el estudio BAS cierto donde precisamente se puso cabeza a cabeza cuál de los dos era mejor si la norepineclina y la vasopresina y aunque había una tendencia pequeña en cuanto a que mejoraba o facilitaba o predecía el mejor uso de la vasopresina realmente esa diferencia no era estadísticamente significativa tampoco se mostró una diferencia clínicamente significativa en la medición de eventos adversos serios como por ejemplo la aparición de infarto agudo de miocardio de paro cardiorespiratorio de arritmias amenazantes para la vida de isquemias agudas mesentéricas como lo podemos ver en la tabla de resultados sin embargo si había una diferencia que si podía ser estadísticamente significativa en aquellos pacientes que tenían un choque séptico que de cierta manera era menos severo o tenía menor disfunción en ellos si había una mejoría en cuanto al uso de vasopresina eso que nos trajo nos trajo a pensar que había una tendencia en reducir la mortalidad como lo mostramos en los pacientes con choque menos grave y habría una ventana hacia pensar en la vasopresina como un farmacuo de rescate o un fármaco que quizás debía usarse de manera más precoz o sea antes de que el choque avanzara en ese sentido para el año 2016 nos publican entonces el vanish donde también se comparó los efectos de la vasopresina de manera temprana versus la norepinefrina sobre todo en el desarrollo de la falla renal pues como uno de los medidores de seguridad este estudio también con 421 pacientes con choque séptico lo que hizo fue elatorizar los pacientes a recibir vasopresina 0.06 unidades más hidrocortisona o vasopresina más placebo y en el otro grupo estaba norepinefrina con hidrocortisona o norepinefrina más placebo pero de igual manera no demostró reducir el número de días libres de falla renal y no soportaba el uso de reemplazar la vasopresina por norepinefrina entonces seguimos teniendo la norepinefrina como la reina de nuestros vasopresores ahora bien nosotros utilizamos todos los días precisamente la vasopresina con el ánimo de hacer un ahorro de la noradrenalina precisamente por esos efectos de pleterios que las dosis altas de noradrenalina pueden generar y esto está esclarecido en estos metanálisis y revisiones sistemáticas donde si bien es cierto no se pudo demostrar una disminución en la mortalidad si hay una tendencia cierto en disminuir eventos advertenidos como pueden ser entonces el desarrollo de fibrilación auricular o en la necesidad de terapia de reemplazo renal por eso utilizamos entonces vasopresina precisamente por esos efectos que nos funcionan ahora no solamente ha sido comparada la noradrenalina con la vasopresina también con la terlipresina desafortunadamente la terlipresina sí que genera muchos más eventos adversos mucha mayor mortalidad casi que la hace prohibitiva en estos escenarios generando incluso mortalidad similar con perdón con un más de 30 veces disquemia digital por ejemplo en este estábamos hablando de este estudio que nos comparó entonces la celipresina en choque séptico quería poner como la celipresina este estudio tampoco fue capaz de mostrar disminución en la mortalidad y de hecho el estudio fue detenido precisamente por futilidad tampoco es superior también ha habido estudios entonces tratando de investigar cómo es el comportamiento del angiotensina 2 en el tratamiento del choque vasodilatado este es el estudio ATOS 3 un RCT con 321 pacientes donde se alatorizaron 163 pacientes a angiotensina 2 se comparó contra placebo el objetivo primario pues fue demostrar que si era capaz de lograr la presión arterial media claramente comparado contra el placebo lo hacía sin embargo no pudo demostrar pues un impacto en la mortalidad al igual que la vasopresina también la angiotensina 2 es capaz de reducir o de ahorrarnos un poco de la norepinefrin muy bien eso en cuanto entonces a los vasopresores el siguiente ítem entonces son los sinotrópicos y la pregunta es cuándo y cuál y sabemos que como bien lo explicaron en la charla pasada la mayoría de pacientes con choque séptico presentan disfunción miocárdica esa disfunción miocárdica puede presentarse de dos maneras uno a través de una disfunción antistólica una disfunción antistólica que es reversible y que hace parte de esa reversibilidad de lo que define la disfunción miocárdica asociada al choque séptico pero también una disfunción diastólica que puede darse por un aumento de las presiones de llenado y que está directamente asociada con mortalidad esta diferencia es importante y ha sido tema de debate en los últimos años dado que hasta en algunos estudios incluso se demostraba que tener disfunción sistólica cuando un paciente de escéptico estaba asociado a una mejor supervivencia sin embargo ese es un concepto que no está del todo claro pero sí está muy claro y sobre todo demostrado en los metanálisis del doctor Sanfilippo que la disfunción diastólica sí está asociada con mortalidad pero el reto es seleccionar qué pacientes en realidad se benefician de inotrópicos este tema la literatura aún no está clara y si bien es cierto nos vemos tentados a utilizar medicamentos como la vitamina que la tenemos a primera mano pues también se han hecho estudios específicamente con leocimendal y no hay estudios grandes que se puedan demostrar donde se hayan utilizado inhibidores de poshoyesterasa como la milrinón ahora cuando cuánto sospecha uno que necesita o se beneficia el paciente de un inotrópico lo primero es que identificamos el choque séptico hacemos una reanimación hídrica adecuada iniciamos tempranamente nuestros vasopresores pero vemos que el paciente aún así tiene evidencia de hipoperfusión esta hipoperfusión la podemos encontrar por un lactato persistentemente elevado por un gap de CO2 que está por encima de 6 porque tiene un llenado capilar o un score de moteado importante entonces en ese momento nosotros creemos que tenemos evidencia clara de que hay una disfunción miocárdica lo importante en este caso es que debiéramos tener la posibilidad de objetivar esa disfunción miocárdica y muchos autores lo que no recomiendan es tener el POCUS el ecógrafo la cabecera del paciente para poder objetivarla una vez objetivamos la disfunción sistólica o la disfunción diastólica podemos considerar la administración de un agente inotrópico de primera mano tenemos la dobutamina a una dosis que podemos tener como máxima de 20 microgramos kilominuto a partir de esa dosis se aumentan los riesgos obviamente de sufrir isquemia de sufrir arritmias de sufrir todos estos desenlaces inseguros que conocemos y quedan alternativas como utilizar inhibidores de fosfodiesteros a 3 o de levocimendan sin embargo hay que reconocer que todos los agentes inotrópicos generan entonces una suma de eventos adversos que aumentan la mortalidad y por tanto debemos siempre revalorar si la necesidad de ese agente inotrópico es absolutamente necesario para ese paciente o si por el contrario debemos revertir nuestra decisión y evitar el inotrópico eso pues que nos genera que estemos siempre tratando de revalorar estos pacientes una vez hayamos indicado el uso de inotrópicos y ojalá podamos retirarlo de la manera más temprana posible en este sentido pues tenemos un estudio también clásico que es el CAT donde lo que se trató de comparar fue la norepinefrina solita perdón la norepinefrina más dobutamina versus la epinefrina de la misma manera como lo hemos visto en los demás estudios pues la mortalidad no se vio afectada ni en el grupo de norepinefrina más dobutamina versus el grupo de epinefrina sola el CAT fue un RCT de 19 UCIs en Francia con un N de 330 pacientes y su objetivo primario fue evaluar la mortalidad en este caso pues no hubo ninguna diferencia en la mortalidad pero por el contrario sí había una gran cantidad de desarrollo de eventos adversos serios como lo podemos ver en la gráfica por tanto lo que podemos concluir es que uno puede utilizar uno u otro en caso de la mortalidad pero si debiéramos escoger pues debiéramos escogerla con base en lo que tengamos en nuestro paciente en ese momento ahora bien el leosimendan pues abre unas puertas grandísimas en cuanto a que es un mecanismo de acción al ser un sensibilizador del calcio y no interferir con los receptores catecolaminérgicos pues entonces nos dice bueno este puede ser una una de las opciones hay RCTs al respecto pero sin embargo este es uno de los estudios más concluyentes realizado en el año dos mil dieciséis con quinientos dieciséis pacientes el objetivo fue ver si el leosimendan era capaz de reducir la progresión a disfunción orgánica múltiple en los pacientes con choque séptico los pacientes recibían entonces leosimendan por veinticuatro horas se comparó contra placebo y se veía pues la severidad de la disfunción orgánica múltiple a través de la medición pues de un score objetivo que es el SOFA y se hizo un seguimiento a los veintiocho días como podemos ver en la gráfica de Kaplan Mayer tampoco una disminución marcada pues en la en la en la mortalidad y la supervivencia era exactamente igual incluso con un poco de tendencia a ser mejor y adicionalmente los pacientes que recibían entonces el leosimendan tenían una complicación grave y era uno primero había más generación de eventos adverso específicamente en el desarrollo de su de taquicardias supraventriculares tradicionalmente estos pacientes no se liberaban tempranamente de la ventilación mecánica entonces el leosimendan falló en demostrar que su uso en los pacientes con choque séptico iba a disminuir la enlavancia la disminución organista múltiple asociente a la menor posibilidad de winning y tenía un alto riesgo de taquicardia ventricular esta es la razón por la cual el leosimendan no está recomendado en las guías como uno de los sinotrópicos para concluir entonces los vasopresores pues estamos claros que son un pilar del tratamiento de choque séptico tenemos claro que no son inocuos que la gran mayoría generan eventos adversos sin mortalidad debemos pensar siempre en la microcirculación y como esta afecta nuestra decisión frente al uso de los vasoactivos no solamente de los vasopresores sino también de los sinotrópicos recordar como lo tenemos muy claro que la noradrenalina seguirá siendo nuestra primera opción por ahora que nuestro segundo vasopresor será la vasopresina que todavía se está construyendo la evidencia alrededor de la angiotensina 2 y la celipresina y tener muy claro que el uso temprano mejora la mortalidad pero también el retiro oportuno sobre todo de los sinotrópicos el uso de inotrópicos debe ir acompañado de sopesar el riesgo-beneficio y el leo simendán no ha demostrado entonces ser una opción adecuada esto es lo que tenía para compartirles muchísimas gracias doctor Salazar mil gracias por esta contextualización y actualización de los vasoactivos en sepsis de los vasoactivos Gracias.